García Page participó en la rúbrica del plan que tuvo lugar en la sala de tapices del Palacio de Fuensalida, que contó con la presencia de los responsables de los sindicatos UGT, Amparo Burgueño, que acudió como representante de la gestora del Sindicato de Comisiones Obreras, Paco de la Rosa y de CECAM, Ángel Nicolás. El anterior plan tuvo relación directa o indirecta con miles de puestos de trabajo que se han generado en la Comunidad Autónoma. Este, confiamos en que pueda llegar casi a los 50.000, 47.500. Calculamos directamente por la proporción entre la inversión, la ayuda y, sobre todo, la inversión que se puede movilizar. Fíjense que se lo estoy diciendo en un día en el que Castilla-La Mancha está ofreciendo un dato muy relevante, muy relevante, en un momento en el que España, en el 19, ha crecido su producción industrial un 0,6%. Esta región está entre las tres que más han crecido, seis veces más que la media nacional. El presidente subrayó que la Administración Autonómica se caracteriza como pocas en el país por su rigor presupuestario y su estabilidad y avanzó que si hay un escenario con mayor margen en la negociación de la Unión Europea, será un punto a nuestro favor que irá destinado a gasto social. Nosotros, el presupuesto vigente del 2020 en que hemos aprobado, que lo podíamos haber aprobado saltándonos algún que otro criterio, digamos, de exigencia, habida cuenta de que muchas veces son también un tanto arbitrarios desde la Unión Europea, puede ser el 0,4 como el 0,7. En realidad no hay ciencia económica que esté detrás de una coma. Pero lo cierto es que lo hemos aprobado con esta habilidad, con déficit cero. Y esto es importante porque si el presupuesto que nosotros ya estamos gestionando, que casi es excepcional, porque en España casi ninguna Administración cuenta con presupuesto y lo que nos va a costar, si nosotros tenemos ya presupuesto y lo tenemos a cero para entendernos, quiere decirse que si hay un escenario de mayor margen pactado con la Unión Europea, algo que vamos a conocer en el día de hoy, eso es un plus añadido a nuestro esfuerzo y a nuestro rigor, que además ya comprometo desde aquí, que irá destinado a gasto social. El presidente también espera diálogo en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, porque de no liquidarse la deuda sobre un gasto de 2017, el agujero de las autonomías va a amenazar el estado de bienestar. El presidente Castellano Mancheo quiere saber qué itinerario va a seguir esta deuda, que tiene que ver con los impuestos de la gente y cuya falta de pago pone en peligro servicios como la sanidad, la educación o el bienestar social. El marco de negociación de la financiación autonómica que se tiene que abrir es el del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Esto es muy importante, créanme, porque en España, más allá de la excepción constitucionalizada del cupo en el País Vasco y en Navarra, todos los demás estamos en la misma mesa. Ya me da igual si quieren venir a nivel de consejero o a nivel de director general a las reuniones, pero lo cierto y verdad es que el conflicto del independentismo catalán ha producido antes con Rajoy y ahora también con nosotros, con el PSOE gobernando, ha producido un ganarle tiempo a la negociación porque era evidente la amenaza del gobierno catalán de no sentarse en la mesa a negociar. Y claro, estamos hablando de un modelo en el que están incluidos. Hoy también queremos saber en el ámbito de la discusión con el gobierno de España y con una ministra por lo demás con la que tenemos una relación extraordinaria como la ministra de Hacienda, la verdad es que tiene siempre el papel más complejo. Pero bueno, queremos saber, evidentemente, qué decisión y qué itinerario se le va a dar a una deuda clarísima y evidente que tiene que ver con los impuestos que ha pagado la gente, que no se liquidan cada dos años. O sea, los impuestos que ha pagado la gente en relación con el IVA tienen unos plazos más largos y, por tanto, también las deudas. Es una deuda evidente, una deuda que estaba reconocida en el proyecto de presupuesto del XIX, es de libro, vamos, es de cajón que de una manera o de otra se tiene que cumplir, en buena medida porque de no pasar, de no liquidarse la deuda que hay con las autonomías sobre un gasto que entenderán es del XVII y, por tanto, está hecho. Si no se liquida el agujero que se les abre las autonomías, va directamente a amenazar el estado del bienestar.